Hola queridos suscriptores, bienvenidos a Salud y Belleza. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte y a darle clic a la campanita y luego recibirás notificaciones y así serás de los primeros en ver nuevos videos. Gracias más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la raíz de ginseng siberiano en la salud. Este es un video de información y antes de realizar cualquier tratamiento natural consulte con su médico de cabecera. Pueden haber personas alérgicas a algún ingrediente natural. La raíz ginseng siberiano proviene de China. Gracias a sus beneficios para la salud algunos países intentan cultivar esta planta. Entre los beneficios que tiene la ginseng siberiano está Aumenta la energía, alivia síntomas de resfriado, es antiinflamatorio, es antibacterial, Mejora la digestión, fortalece el cabello, ayuda a controlar la presión arterial, reduce el nivel de azúcar en la sangre. Ya que es un buen tratamiento para diabéticos, además ayuda a mantener el nivel de azúcar en la sangre. Previene la artritis reumática, contribuye a la pérdida de peso, tiene la capacidad de absorber solo nutrientes importantes y transformar la grasa en energía. Sirve para tratar el insomnio, mantiene la salud de los pulmones y mejora la memoria.